Es por ti que he vuelto a respirar, que tengo libertad de volver a volar Y es por ti que he vuelto a nacer, no hay otra cosa que solo reconocer Que nada valgo sin tu amor, pierdo la gracia y el perdón La pasión del corazón, si no estás aquí ¿Y cómo negarte si es que tú eres la sangre que corre por mis venas? Mi respiración y mi amor por vez primera, pagaste mi condena Solo tú me haces vibrar, de amor yo quiero cantar Pues es por ti que he vuelto Es por ti que he vuelto a respirar, que tengo libertad de volver a volar Y es por ti que he vuelto a nacer, no hay otra cosa que solo reconocer Que nada valgo sin tu amor, pierdo la gracia y el perdón La pasión del corazón, si no estás aquí ¿Y cómo negarte si es que tú eres la sangre que corre por mis venas? Mi respiración y mi amor por vez primera, pagaste mi condena Solo tú me haces vibrar, de amor yo quiero cantar Pues es por ti que he vuelto a respirar ¿Y cómo negarte si es que tú eres la sangre que corre por mis venas? Mi respiración y mi amor por vez primera, pagaste mi condena Solo tú me haces vibrar, de amor yo quiero cantar Pues es por ti que he vuelto a respirar He vuelto a respirar He vuelto a respirar He vuelto a respirar Mi como negarte si es que tú eres la sangre Que corre por mis venas, que corre por mis venas? Mi respiración y mi amor por vez primera, pagaste mi condena Solo tú me haces vibrar, de amor yo quiero cantar Pues es por ti que he vuelto a respirar